de la ciudad de Noticias La detención se dio gracias al trabajo policial en el norte de Quito La ministra del interior Mónica Palencia se pronunció al respecto y envió una felicitación a la policía Si me ayuda producción ahí tenemos el texto que ha publicado en la cuenta de X Mónica Palencia y dice felicidades a la policía y grupo de apoyo por la exitosa labor de inteligencia y seguimiento que dio con la exitosa captura de la persona que fue señalada como amenaza potencial en contra de la vida de la señora fiscal Orden cumplida ha dicho la ministra del interior y lo que también se nos ha informado es que la ministra ha precisado que la detención se ha dado en el marco del cumplimiento de la política de protección a autoridades que arriesgan su vida a favor de mejorar las condiciones de funcionamiento del estado ecuatoriano delineada por el presidente Daniel Novoa Por otro lado el reporte de Fiscalía señala que la aprehensión se dio en el marco de una investigación por presunto delito de secuestro Vamos a mirar lo que ha dicho Fiscalía en su plataforma de X que también ha dado un poco más de detalles sobre esta captura en la madrugada de alias Colón Pico Ahí tenemos entonces las fotos que ha publicado Fiscalía a través de su cuenta de X Ellos lo que han dicho es que en las próximas horas se resolverá su situación jurídica Dice el texto Fabricio Colón P fue detenido esta madrugada en un operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional en el norte de Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de secuestro En las próximas horas se resolverá su situación jurídica ha colocado en su cuenta de X la Fiscalía General del Estado pero para hablar un poco más a detalle Fabricio Colón Pico o alias Capitán Pico estaría vinculado actualmente con la banda Los Lobs Él fue señalado por la propia Fiscal Diana Salazar de supuestamente querer matarla Él tiene 44 años y sus primeras detenciones datan de la década de los 90 En la siguiente nota les contamos su trayectoria delictiva Fue la Fiscal Diana Salazar quien lo reveló Fabricio Colón Pico dijo querría acabar con su vida Agregó además que el mismo grupo delincuencial que asesinó a Fernando Villavicencio fue contratado para atentar contra ella y su familia Tras estas declaraciones surge la duda ¿Quién es el hombre alias Colón Pico? Es un delincuente quiteño Ha sido asociado a la banda criminal Los Lobos que estaría organizando los golpes en la capital Tiene 44 años y delinquir no le es ajeno Lo hace casi hace 30 años Sus primeras detenciones en los 90 Lo atraparon ahí por robos en los ejes viales del país usando ropa policial Desde esa época Colón Pico conocido con los alias de Capitán Pico o Salvaje Acumula más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales Y la lista es larga Por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión Fue detenido en un momento, sí Pero salió con un beneficio penitenciario Que incluyó el uso de un grillete electrónico En 2019 volvió a ser capturado Esa vez señalado por extorsionar a taxistas quiteños Obligándolos a pagar 30 dólares semanales Pero en la actualidad Colón Pico está libre otra vez Incluso la policía dice que lo ha identificado Moviéndose por la ciudad en autos de alta gama Ya que en su contra Al momento no hay órdenes de captura vigentes Andrea Orbe, Noticias 7 Estaremos pendientes de lo que digan las autoridades A lo largo de esta jornada Se tiene previsto entonces que más adelante Se den más detalles de su captura Con esto vamos a cambiar de tema, amigos Y el abogado del capitán Cristian Ceballos Jefe de seguridad de Fernando Villavicencio Asegura que su defendido Sí solicitó personal y equipos Para la custodia del excandidato Previo al asesinato el pasado 9 de agosto La fiscalía recepta versiones Para ver si hubo o no omisión de autoridades Continúan las investigaciones Sobre el asesinato de Fernando Villavicencio La tarde de este jueves 4 de enero La fiscalía convocó al equipo de seguridad Del excandidato En representación del jefe de seguridad Capitán de la policía Cristian Ceballos Acudió su abogado Erwin Romero Quien señaló que el 8 de agosto del 2023 Un día antes del asesinato de Villavicencio Ceballos sí notificó que el excandidato presidencial Tenía un mitin político Y requería seguridad Es decir que el actual comandante general de la policía nacional El señor general Zapata Tenía pleno conocimiento del mitin político Que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023 Y sobre el alto riesgo que tenía el excandidato presidencial Sin embargo no designó funcionarios policiales De la misma manera tuvo conocimiento el ex director general de inteligencia Y tampoco designó personal policial Según Romero Ceballos pidió al jefe de la dirección nacional de inteligencia Que le proporcione vehículos, chalecos y municiones Lamentablemente cuatro días antes que realizó una llamada telefónica A la dirección general de inteligencia Le indicaron que si es que le daban seguridad Es decir vehículos y una flecha de gir Iban a pedir todos los binomios presidenciales En octubre del año pasado la dirección administrativa de la policía Abrió dos sumarios en contra del capitán Ceballos Según su abogado con documentos presuntamente falsos Lo que podría caer en su destitución No le interesa al alto mando policial tenerlo dentro de la institución Por la información que tiene E inclusive el día de ayer en horas de la tarde Recibió una llamada telefónica Que se reivindique y que no dé nombres y adivinos aquí en la fiscalía No lo vamos a hacer Recordemos que el pasado 9 de agosto Fernando Villavicencio fue asesinado por sicarios Cuando salía de un mitin político en el norte de Quito La fiscalía realiza las respectivas indagaciones Para ver si hubo o no omisión de autoridades en este caso Edison Saavedra, Noticias 7 El presidente Daniel Novoa anunció que aproximadamente en 11 meses Estarán listas dos cárceles en Pastaza y Santa Elena respectivamente Bajo el modelo Bukele, el primer mandatario se refirió sobre este y otros temas Durante una entrevista radial Fue una entrevista algo desenfadada ¿Cómo así se decidió por esas óseas preguntas? Porque estamos jodidos con la inseguridad Pero no faltaron cifras para describir la situación del país Que recibimos un hueco de efectivo, de cash, de flujo Entre noviembre y diciembre de casi 3 mil millones de dólares Y 4 mil millones de dólares el primer trimestre de este año Son 7 mil millones de dólares Aparte de ese pequeñito detalle de falta de dinero En el cual está bastante peor Dice la gente, uy no, pero si él sabía en lo que se metía Nos escondieron muchas cifras Y también hubo anuncios Las cárceles son cárceles que van a estar listas en 10 a 11 meses Van a ser igualitas Porque es la misma compañía bajo el mismo diseño Que hizo las cárceles de máxima seguridad en México Y que las hizo en El Salvador Entonces para todos los Bukele Lovers Es una cárcel igualita ¿Y por qué las hicimos en esos dos puntos? En Pastaza y en Julio Moreno en Santa Elena Porque son las zonas de menor influencia De las, para mí los grupos narcoterroristas En una entrevista en Radio Zuc Del presidente Daniel Novoa También se refirió a la seguridad De la fiscal general del estado, Diana Salazar A la fiscal y a su familia le hemos dado Apoyo, no solo a la policía Sino apoyo militar y resguardo militar Hablo con ella constantemente No es que pues, nunca nos hablamos Ya Si conversamos Y esta mañana Esta mañana Ordené que tres cabecillas De los lobos Sean trasladados a la roca Y continuó con el tema de seguridad El alcalde seguro se pone bravo Si no lo invitan a la reunión del Cosepe Que no deberían ni estar ahí Pero si lo invitan No pues, porque es una reunión reservada del Cosepe Lo estamos haciendo en Guayaquil En territorio Pero eso no significa Que cambia la naturaleza de la misma reunión Se refirió también A la consulta popular Y la opción de enviar más preguntas A la Corte Constitucional Para su análisis Si, vamos a mandar adicionales O sea, dentro de estos días Hay posibilidades de adicionales Si, si es posible A ver, nosotros estamos abiertos Ya A dialogar Hoy tendré una reunión Con una de las bancadas Inclusive A dialogar A añadir preguntas De otros lados Lo que no vamos a aceptar De eso sí Es cosas que perjudiquen A los ciudadanos ¿Qué perjudica a los ciudadanos? La crítica Sin alternativa En lo político Fue crítico del movimiento Construye Legalmente no debería De seguir existiendo No sé Tendría que preguntar Si es que sigue Construye Destruye Excorreístas Ya no sé Cómo determinarlos Son excorreístas Mario Pablo Romo Fue presidente De la Comisión de Justicia Del correísmo Fue asambleísta constituyente Del correísmo De ahí fue elegida Por el correísmo Traición al correísmo Y se vuelve Anticorreísta de ultraderecha Eso es una evolución Pero increíble Es un Pokémon Más o menos Andrea Orbe Noticias 7 El día de ayer En su agenda El presidente Daniel Novoa Lideró también La reunión Del Consejo De Seguridad Pública COSEPE A la cita Asistieron Las principales Autoridades De las tres funciones Del Estado Ejecutivo Legislativo Y judicial Al igual que Varios miembros Del gabinete Ministerial La ministra De gobierno Mónica Palencia A su llegada A la reunión Mencionó Que entre los temas De tratar Está la creación De dos nuevas cárceles Y la posibilidad De enviar Cinco preguntas Más a la Corte Constitucional Para la consulta Popular Escuchemos Tenemos en este momento Dos ubicaciones Santa Elena Y Pastaza Y hay una tercera ubicación Porque yo no pierdo La esperanza Tampoco El señor presidente Y que ojalá Logremos financiamiento Para una Tercera cárcel Que tendría que definirse En sí Centro penitenciario Como nos guste llamar Ministra Él está Obviamente Con él Vamos a discutir Cuáles serían Esas preguntas Porque no quiere Saturar a la sociedad Guayaquileña Y entiéndanme algo En lo político Nosotros buscamos Comunicar de una manera Muy fácil Que las preguntas Sean entendibles Entonces por ahí Vienen Yo también soy Profesora de Derecho Me he graduado En dos universidades Y por ahí vienen Todas las críticas Al legalismo Que debió decir Tal cosa Y no tal otra No es un proceso Fácil el comunicar Para que todo el mundo Entienda Pero es un gran paso En lo político Yo quiero aclarar algo Si le está preguntando A la ciudadanía Para que ejerza Su poder Directo Y nos diga Un sí Y un no Claro Y la agencia Metropolitana de Tránsito Anunció que emprenderá Una investigación Sobre la presunta Participación De uniformados De la institución En el robo De un vehículo Y con fines Extorsivos En la capital Cámaras de seguridad Captaron el hecho Días antes de Navidad El 21 de diciembre En la calle Diego de Vázquez Y Avenida La Prensa Norte de Quito Una familia Perdió este auto Que meses antes Compraron en poco Más de 16 mil dólares Dos semanas después Nadie sabe Dónde está el vehículo Las víctimas Ahora acusan Directamente A estas dos personas Vestidas con uniformes De la agencia Metropolitana De tránsito Fueron agentes De tránsito Los que se llevaron El carro de mi hijo Con discapacidad Me ha pedido No dar su rostro ¿Por qué? Nosotros estamos Siendo ahora Víctimas De extorsiones Nos están llamando A nosotros A los números De teléfono A pedirnos Dos mil Tres mil Cinco mil Varias cantidades De dinero A cambio De entregarnos El carro Pese a las insistencias Ninguna autoridad De la AMT Ha accedido A dar algún tipo De entrevistas Frente a los innumerables Cuestionamientos Difundieron este comunicado En sus redes sociales Y sin perjuicio Del proceso judicial En curso Iniciaremos una investigación Para sancionar Toda conducta Alejada de la transparencia Honradez Y honestidad El concejal Wilson Merino Formalizó el pedido De comparecencia Del director De la AMT Ante la sesión Del consejo Del próximo martes Además anticipa Que es urgente Hacer una depuración Estructural En las filas De la AMT Esto tiene que parar La AMT Es una institución Que ha perdido Toda la confianza Ciudadana No es un caso aislado Es una serie De eventos Que han sucedido En este tiempo Y esto tiene que invitarnos A actuar De manera decidida Para transformar La AMT El noticiero Accedió a los expedientes Policiales Escritos a raíz De la denuncia De robo Ahí se menciona La supuesta cortina Que usaron Estos uniformados Para sustraerse El vehículo Tipo SUV Dos supuestos Agentes de tránsito A bordo De una motocicleta Diciéndole Que eran los dueños Del vehículo Y que lo habían Reportado Como robado Y llaman A una grúa Para poder llevárselo Al vehículo Con rumbo desconocido El vehículo No es robado El vehículo Le compramos En un patio De carros El vehículo Pertenecía A una señora Anteriormente Este viernes A las once De la mañana Las víctimas Y las autoridades De la AMT Se reunirán Para conocer Algún tipo De explicación Mientras tanto Nadie conoce El paradero Del vehículo Sustraído Continúa la conmoción Internacional Tras publicarse Más de 900 páginas De documentos Del caso De Jeffrey Epstein Donde se revelan Nombres de figuras Relacionadas Con el financiero Acusado De tráfico Sexual Veamos de que se trata Las 943 páginas De documentos Que se hicieron Públicas Este miércoles 3 de enero Por la noche Contienen nombres De personajes Acusados De haber cometido Delitos Mientras que Otros de los que Figuran en la lista Hacen acusaciones O son testigos Potenciales Así también Hay correos Electrónicos En los documentos Están las declaraciones De las víctimas De abuso Como el de Virginia Yufre Y de Johanna Sokper Esta última Señaló Que el príncipe Andrew De Inglaterra Le tocó Los pechos En la casa Del financiero Epstein En Manhattan Cuando ella Tenía 21 años Si bien la historia Ya se conocía Esta es la primera vez Que se hace público El documento judicial Con su declaración Sokper También testificó Que Epstein Le llegó a comentar Que al expresidente Estadounidense Bill Clinton Le gustaban Le gustaban jóvenes Refiriéndose A las chicas Clinton Cuyo nombre Se ha visto Vinculado En varias ocasiones A Epstein Aseguró Que no sabía Nada de sus crímenes Su nombre Consta en la lista De pasajeros De los vuelos De Epstein A diferentes países Pero no está clara Su posible presencia En una de las islas Del financiero Sokper También dijo Que el fallecido Músico Michael Jackson Estuvo en la mansión De Epstein En Palm Beach Así como El famoso mago David Copperfield Según Sokper El ilusionista Asistió a una cena En una de las casas De Epstein E hizo algunos trucos De magia Otro nombre Que aparece En los documentos Es el del exmandatario Estadounidense Donald Trump El republicano Es mencionado Como conocido Del financista Pero no se menciona Ningún comportamiento Delictivo Así también La lista de personas Citadas Y las razones Por las que aparecen En el sumario Son tan diversas Que no implica Una responsabilidad En algún delito O tipo de culpabilidad Quienes son nombrados En los documentos Podrán rechazar Su publicación Hasta el 22 de enero Se conoce Que hasta la fecha Dos personas Han objetado Olga Velasco Noticias 7 7 de la mañana Con 23 minutos Gracias por continuar En nuestra sintonía El Ministerio de Ambiente Y el Consejo de Gobierno De Galápagos Establecieron Que la pirotecnia Utilizada en las celebraciones De Año Nuevo En la isla de Santa Cruz No causaron afectaciones En las especies protegidas El director del Parque Nacional Galápagos Propondrá La prohibición total De pirotécnicos En las islas Así fue la celebración De Año Nuevo En la isla de Santa Cruz En Galápagos El evento fue organizado Por la propia alcaldía Y se usó pirotecnia Lo más curioso Es que los fuegos artificiales Están prohibidos En las islas Galápagos Por ser peligrosos Para las especies protegidas Sin embargo La alcaldesa de Santa Cruz Fanny Uribe Señalada por este hecho Se ratifica Tajantemente En que esta fue insonora Es que es pirotecnia Insonora No quiere decir Que no tenga humo No quiere decir Que no tenga ruido Pero es mínimo Mínimo Consejo de gobierno Dice clarito En la resolución 038 Está prohibido La pirotecnia tradicional No la pirotecnia insonora Entonces ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Cumplimos con las reglas En la celebración También estuvo presente Edwin Altamirano Presidente del Consejo De gobierno de Galápagos Mi presencia Durante esta festividad Fue como juez En el concurso De años viejos Realizado por el GAC Municipal Sin embargo Juan Chávez Director del Parque Nacional Galápagos Aseguró que al día siguiente Del evento Se realizó un monitoreo Para ver si quedaron Rastros de pirotecnia Que puedan ser perjudiciales Para las especies Y sobre esto Circulan videos En redes sociales No se encontró Ningún tipo De contaminante Ni en el agua Ni en tierra Ni tampoco se evidenció Que exista afectación A la vegetación O alguna especie De fauna Chávez también defiende Que la pirotecnia Utilizada Era insonora Según él Este tipo de fuegos Artificiales Si suenan Y también arrojan humo Pero en menor cantidad Que la convencional Este tipo De pirotecnia Evidentemente No se puede decir Que no causa Ningún solo impacto ambiental A todo esto Desde el mismo Parque Nacional Se propondrá Ante el Consejo De gobierno Para que nunca más Se use ninguna clase De pirotecnia En ningún evento En las islas Pensemos que toda pirotecnia Usa productos químicos Y todo químico Es contaminante En diferente magnitud Finalmente Sobre esta fotografía Que circuló En redes sociales Donde se dijo Que un globo marino Había muerto Por los pirotécnicos Desde el Parque Nacional Se asegura Que el animal Falleció Por causas naturales Edison Saavedra Noticias 7 El Ministerio del Interior También se ha pronunciado Y ha dado un resumen De las acciones Que se han llevado a cabo Después de esta denuncia En el Parque Nacional Galápagos Ahí tenemos El comunicado Del Ministerio Del Ambiente En donde dice Que hubo Una resolución En el 2018 Y ellos creen Importante destacarla Que prohíbe Expresamente El ingreso Comercio De distribución Y uso De fuegos Artificiales O pirotécnicos Salvo aquellos Que generen Fenómenos luminosos De forma insonora Y detallan A continuación Las acciones Que han se llevado A cabo Desde el primero De enero El primero De enero Dicen La ministra Lideró La primera mesa técnica Con las entidades Competentes Y allí se instruyó Para que con urgencia Se proceda A verificar El cumplimiento De la resolución Antecitada Asimismo Se instruyó Para que se Evalúe La existencia De posibles Impactos En el ecosistema Especialmente En la vida silvestre El 2 de enero Se trabajó En la elaboración De los informes Técnicos Y planes de acción Para tener Una estrategia Clara y firme Dice el comunicado Ya que se identificó Un vacío legal Que permite El uso De cierto tipo De pirotecnia Inmediatamente Se dispuso Que se comunica A la ciudadanía Los resultados De la investigación Por medio De una rueda De prensa El 3 de enero Dice el Comunicado Se informó Mediante rueda De prensa Y comunicado Oficial La intención De la ministra En proponer La prohibición Total De cualquier tipo De pirotecnia En la región Insular Y su entorno Marino En ese contexto Se dispuso Se dispuso Que se establezca Una comisión Técnica Conformada Por los representantes De los municipios El ministerio De turismo El consejo De gobierno Y el ministerio De ambiente Para que en sesión Permanente Se elaboren Insumos técnicos Y jurídicos Para el proyecto De ordenanza Ser presentado Al pleno La autoridad ambiental Nacional Realizará Un seguimiento Minucioso Y personalizado Para llevar a cabo La reestructuración De la normativa Legal No solo eso Sino que la ministra Del ambiente También se ha referido A este inconveniente En su cuenta Personal de X Ha dicho No más palabras El ministerio De ambiente Lidera E impulsa La verdadera Y total Prohibición Del uso De pirotecnia En Galápagos Creando el nuevo Ecuador Y ahí estamos viendo El texto Que ha colocado La ministra Sade Fritschi Ella dice Con la autoridad Que me confiere Mi posición Como ministra De ambiente Reafirmo Con determinación Que la protección De las islas Galápagos No admite Demora Ni medias tintas La utilización De cualquier forma De pirotecnia Debe quedar Estrictamente Prohibida Para lo cual Las normas Deben ser claras Y contundentes Cerrando cualquier puerta A interpretaciones Que puedan socavar El esfuerzo De nuestro ministerio Para alcanzar En Ecuador Un modelo De desarrollo Sostenible En mi rol Dice la ministra Me he comprometido A velar Incansablemente Por el legado Natural y cultural De nuestro país Es así Que se ha coordinado Una posición Con el presidente Del consejo Y he dispuesto Al PNG Ejecutar todas Las diligencias Para comunicar A miembros Del consejo Mi decisión Irrevocable De proponer Y abogar Por la prohibición Total De la pirotecnia En el archipiélago De Galápagos Han sido Las últimas Declaraciones Que se han dado A través De la cuenta X De la ministra Del ambiente Vamos a cambiar De tema Y ahora les contamos Que con la firma Del acuerdo Comercial Con la Unión Europea En 2016 Se estableció La desgrabación Progresiva De la mercancía Que ingresa A Ecuador En 2017 Por ejemplo Los productos Importados Debían pagar Hasta el 40% Del arancel Pero hoy Al 2024 El arancel Ya bajó Al 0% Entre las marcas De los automotores Ensamblados Desde Europa Que se venderán Sin aranceles En Ecuador Están Citroën Volkswagen Renault Peugeot Mercedes-Benz BMW Fiat Audi Y Volvo A estos Se suman Productos De belleza Como tintes Laca Para el cabello Maquillaje Productos De limpieza Personal Como shampoo Hilo dental Crema de afeitar Desodorantes Y más Y actualmente Está en marcha Un plan de optimización De recursos En el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social IES Ante ello En diciembre Del 2023 Se suspendieron 580 contratos Ocasionales En la entidad Con esto Se espera Que los salarios Disminuyan Que el monto De salarios Disminuya Lo confirmó Eduardo Peña Presidente Del consejo Directivo Del IES En entrevista A un medio Televisivo En ese espacio Comentó Que el IES No está Quebrado Y si hay Dinero Para préstamos Hipotecarios Y quirografarios Sin embargo Mencionó Que se harán Cambios En ese sentido Dijo Que crearán Una propuesta Para mejorar La situación Del seguro Social Tienen dos Alternativas Aumentar Los ingresos Captando Más afiliados Y la segunda Es recortar Los egresos Según la entidad En su nómina Constan alrededor De 34 mil Funcionarios 7 de la mañana Con 35 minutos Continuamos Con más información Las fuertes lluvias De la madrugada De este jueves Provocaron un deslizamiento De gran magnitud En el sector La Cascada En el cantón Tulcán En Carchi El deslizamiento Afectó A gran parte De la población Y dejó Sin energía Eléctrica Al sector La emergencia Se habría presentado En horas De la madrugada De este jueves Las fuertes lluvias Que se dieron En la provincia Del Carchi Provocó Un gran deslave Dejando como resultado Una persona fallecida Y la desaparición De dos personas más El hecho Se dio En la comunidad De Guayabal Muy cerca A la comunidad De San Marcos En la parroquia El Chical Al noroccidente De la provincia Del Carchi A más de ocho horas De distancia Desde la ciudad De Turcán Y se tiene ya En conocimiento Que existían Ocho personas atrapadas De las cuales Cinco ya han sido Rescatadas La comunidad La comunidad Se encuentra Sin energía eléctrica Y el acceso Hasta este sector Es limitado Por lo agreste De la zona Pobladores del sector Ayudaron a evacuar A los heridos Hasta un centro poblado Y desde aquí Llevarlos hasta Un centro de salud Sabemos que se han sido Rescatados Miembros Todos de una familia Que se encuentran Ya siendo atendidos Por las unidades De rescate Y por personal de salud De inmediato El COE cantonal Se activó Para prestar ayuda A los damnificados Y realizar la búsqueda De las dos personas Desaparecidas Personal de salud Ejercito y policía Se trasladó Hasta el sector Para ayudar En esta emergencia La libre circulación Sobre el puente Del intercambiador Del tramo KFC Sueño de Bolívar Fue habilitada Después de varios meses De haber estado cerrada El paso vehicular Sobre el puente Del tramo KFC Sueño de Bolívar En la vía Quito Se habilitó Esto luego De que esta obra Haya sido ejecutada Durante un aproximado De dos años Presentando un retraso Significativo Según autoridades Esteban Naranjo Gerente general De la empresa Santo Domingo Construye EP Sustentó que varios Factores externos Fueron los que Influyeron en el retraso De la entrega De esta obra La cual se tenía Previsto Concluir en el mes De octubre Del dos mil veintitrés Resta solamente Colocar una capa De doscientos metros De asfalto En el sentido Puente Redonde el sueño De Bolívar Y faltan Adicionalmente Unos pequeños Contratos Complementarios En el sector De la ANT Sin embargo Quienes laboran A los alrededores De este puente Aún presentan Desacuerdos Con la falta De señal ética Que hay en el lugar Claro Mucha señal ética Al menos aquí Cruzamos la calle Bastante Las personas Para allá Para acá Cada rato Entonces Se va por ahí arriba Pero está bien lejos Aquí también Ahoritamos bastante Debería haber uno Por aquí más cerca Según Naranjo El uno por ciento Que falta Para concluir Contempla La colocación De señal ética Horizontal Y vertical Y se tiene previsto Culminar este proceso En los próximos meses Estuvo en stand by El tema Debido a que No estaban Aplicadas Las capas De asfalto Pero una vez Que se concluya La aplicación Se procederá Con la señalización Con una inversión Aproximada De diez millones Setecientos cincuenta mil dólares Esta obra Contó con contratos Complementarios Que permitieron Que luego De casi dos años De retraso Sea entregada En su noventa y nueve Por ciento De avance Y autoridades Tendrían previsto La coordinación Con agentes civiles De tránsito En este punto De la provincia Hasta que la señal ética Sea colocada Vamos a volver a la noticia Del día Amigos Porque esta madrugada La fiscalía Anunció la detención De Fabricio Colón Pico El individuo Era considerado Una amenaza potencial Contra la fiscal general Diana Salazar La detención Se dio Gracias al trabajo Policial En el norte De Quito La ministra Del interior Mónica Palencia Se pronunció Al respecto Y envió Una felicitación A la policía También ha dicho Que la detención Se ha dado En el marco De cumplimiento De la política De protección A autoridades Que arriesgan Su vida A favor De mejorar Las condiciones Del funcionamiento Del estado ecuatoriano Delineada Por el presidente Daniel Novoa Por otro lado El reporte De fiscalía Señala que La aprehensión Se dio En el marco De una investigación Por presunto Delito de secuestro En las próximas horas Se resolverá Su situación Jurídica Señala la publicación De la entidad De la Fiscalía General En la red social X Más adelante Estaremos Con más detalles De esta captura Pero para conocer Más a detalle Quien es Fabricio Colón Pico O alias Capitán Pico Que estaría Vinculado Actualmente Con la banda Los Lobos Les tenemos Preparado Este reporte Fue la fiscal Diana Salazar Quien lo reveló Fabricio Colón Pico Dijo Querría acabar Con su vida Agregó además Que el mismo grupo Delincuencial Que asesinó A Fernando Villavicencio Fue contratado Para atentar Contra ella Y su familia Tras estas declaraciones Surge la duda ¿Quién es el hombre Alias Colón Pico? Es un delincuente Quiteño Ha sido asociado A la banda criminal Los Lobos Que estaría organizando Los golpes En la capital Tiene 44 años Y delinquir No le es ajeno Lo hace casi Hace 30 años Sus primeras detenciones En los 90 Lo atraparon ahí Por robos En los ejes viales Del país Usando ropa policial Desde esa época Colón Pico Conocido con los alias De Capitán Pico O salvaje Acumula más de 17 detenciones Y 30 procesos judiciales Y la lista es larga Por narcotráfico Asesinato Delincuencia organizada Robo O extorsión Fue detenido En un momento Sí Pero salió Con un beneficio Penitenciario Que incluyó El uso De un grillete Electrónico En 2019 Volvió a ser capturado Esa vez Señalado Por extorsionar A taxistas Quiteños Obligándolos A pagar 30 dólares Semanales Pero en la actualidad Colón Pico Está libre otra vez Incluso la policía Dice que lo ha Identificado Moviéndose por la ciudad En autos De alta gama Ya que en su contra Al momento No hay órdenes De captura Vigentes Andrea Orbe Noticias 7 El comandante general De la policía Nacional Ya se ha pronunciado Ha dado más detalles Sobre esta captura Nosotros tenemos Detalle a detalle Todo Usted lo puede encontrar A través de www.eltelegrafo.com.es Estamos actualizando Esta noticia Que ha sido De última hora Esta madrugada Se ha capturado A Fabricio Colón Pico Quien había tenido Una alerta Por parte De la fiscal Diana Salazar Quien había dicho Que estaría Pues tratando De atentar Contra su vida Esto como Y en respuesta También Y dentro De lo que implica El plan Fénix Han dicho Las autoridades Que también Colaboraron Para que sea Detenido Con esto amigos Vamos a cambiar De tema Y les contamos Que debido A los cortes De luz Jessica Ruano Médica veterinaria Perdió 900 vacunas Porque se rompió La cadena De frío Pero otros servicios Que da También se vieron Afectados Por lo que Espera No regresen Los apagones Jessica Ruano Es la médica Veterinaria En Alisbet Un negocio Que se pusieron En familia Ella cuenta Que desde que Iniciaron los apagones En octubre El negocio Ya no es el mismo Normalmente Nosotros No podemos Programar Una cirugía Si viene Una cesárea Por emergencia Tienes que hacer Con la luz De los teléfonos Lámparas Todo eso Porque te perjudica Pero no solo Impide que realice Intervenciones quirúrgicas Los cortes De luz Rompieron La cadena De frío De su refrigerador Por lo que Se le dañaron 900 vacunas Estamos hablando De alrededor Siquiera De una inversión De unos 2500 dólares Y todas Tuvieron que ser Desechadas Aparte De la inversión Jessica explica Que una vacuna Que pierde la temperatura Pierde su poder reactivo Es decir Se vuelve como agua Y digamos Si es un cachorrito Que estamos inmunizando Contra parvo Moquillo Que son las enfermedades Que más nos afecta A los cachorros Pierde eso Y el animal Puede enfermarse En la calle Y entonces Va a venir el propietario Y va a decir Mi animalito Cumplió sus vacunas Pero se enfermó De parvo Pero usted le puso La vacuna Pero ella no es La única afectada En este espacio También funciona Una peluquería canina Y una tienda De mascotas Beatriz Cabanzcango Cuenta que es imposible Atender a los clientes Sin electricidad Si nos afectó bastante Por ejemplo A veces teníamos peluquería Entonces a veces Querían a los clientes O sea que Necesitaban yo que sé Para una hora Dos horas Porque necesitaban ir de viaje O a veces no tenían tiempo Si así nos afectó bastante En la asamblea nacional La ley denominada No más apagones Pasó el primer debate En la asamblea En esta Se propone estímulos Para la transición Energías limpias Y la posibilidad De delegar la participación En las actividades Del servicio público De energía eléctrica Se habilitarían Los mecanismos Para que no existan Más apagones Para que no hayan Más apagones ¿Por qué? Porque nosotros Podemos atraer La inversión privada Para diferentes tipos De proyectos Propuestas que la ciudadanía Creen urgentes Y necesitamos Que sí se decida En la asamblea nacional Este tipo de problemas Que sí es lo más urgente Para el país Claro Tendría que haber Una ley que evite eso Actualmente Los cortes de luz Se suspendieron Hasta el 15 de enero Debido a la mejora En las condiciones climáticas Sin embargo No es una solución A largo plazo Manuel Avedón Noticias 7 Bien El famoso puente De Brooklyn Cambia su panorama Luego de que Las autoridades Prohibieran La venta ambulante En sus inmediaciones Los comerciantes En su mayoría Latinos Protestaron Pues dicen Que esto era Su forma de sobrevivir Sin vendedores ambulantes Pero repleto De turistas Así luce el puente Brooklyn Luego de que Las autoridades Prohibieran La venta callejera Con ese negocio Llevamos el pan De cada día A nuestros hijos Nos perjudica Mucho Mucho A nosotros María Chango Lleva dos años Vendiendo recuerdos En Nueva York Esta mañana Llegó con carteles Junto a un grupo De vendedores Una gran mayoría Hispanos Para pedir Una solución A la alcaldía Que nos vea Una reubicación O que nos deje trabajar Porque hemos perdido El sitio de trabajo De todos los días No de mi familia De diferentes Tipos de familias Como 200 familias Digamos así Turistas acostumbrados A comprar Se mostraron sorprendidos Vine hoy en la mañana Luego regresé a la tarde No encontré ningún regalo No encontré a las personas Veniendo Y me encontré Eso muy extraño El alcalde argumentó Problemas de seguridad Pública Y de higiene Y les dio a los vendedores 72 horas Para desalojar Es un asunto De seguridad pública La gente empezó A saltar el puente Hacia el carril De las bicicletas Y se produjo Un estancamiento En un solo día En el puente de Brooklyn Pueden llegar a cruzar Hasta 32 mil personas Por lo que Esta ordenanza Por ahora Será de manera permanente Ángela González Voz de América Nueva York Bien con esto amigos Nosotros nos despedimos No sin antes decirles Que se queden En la programación De Ecuador TV Y por supuesto Atentos a lo que Se pueda Pues seguir Informando Publicando a través De www.eltelegrafo.com.es Estaremos atentos A la noticia Del día Que es La captura De Fabricio Colón Pico Quien había dicho La fiscal Diana Salazar Habría querido Atentar Contra su vida Estaremos dando La actualización Y más detalles De cómo se produjo Su detención Cuáles serán Los siguientes pasos Que realice Tanto la Policía Nacional Como la Fiscalía General Del Estado Con esto amigos Nuevamente Que tengan Un excelente día Viernes Y feliz fin de semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!